Fíjense que, bueno, se reporta esto por parte de las fuerzas de los UTIs, un grupo terrorista, un grupo que se consideró en su momento un grupo rebelde, no tanto terrorista, hasta que después volvieron con las acciones contra Israel y se volvió a considerar un grupo terrorista. Pero, bueno, pues eso también varía. Ustedes saben cómo es el tema de la diplomacia, de la geopolítica, en la que van cambiando las cosas según dependan los intereses, lo que pueda haber. En este momento, este grupo, un grupo radical y que ha estado muy organizado, porque ellos quieren ser el gobierno de Yemen, recordar que ellos son rebeldes, que son chiítas, que por eso tienen el apoyo de Irán, y que el gobierno oficial que está del lado este es sunita. Que tienen el apoyo de Arabia Saudita. Entonces, estos grupos que representan una parte de la población, pues tienen apoyo de personas, pero también, o sea, de mucha gente de ahí, pero también de los iraníes desde el punto de vista de recursos y militar. Pero ellos han formado una especie de gobierno rebelde o en rebeldía, ¿no? En los que incluso controlan la capital, ¿verdad? Digo, no es para darnos un poco una idea por qué este grupo, pues se ha convertido en una organización muy preocupante para Occidente, sobre todo, en el sentido o en el tema comercial. Y es que, miren, en toda esa región que pasan de este tipo de buques, ¿no? Los famosos cargueros que llevan productos, pero también petroleros que llevan, pues, petróleo, gasolina, etcétera, ¿no? Gas, etcétera, ¿no? Lo que sean energéticos. El asunto es que los hutis han estado, pues, vamos, actuando, atacando hacia todos los barcos que pasan por ahí. En un principio decían que eran los que tenían intereses con Israel, pero después empezaron a atacar a todo mundo, a todos los que pasaron por ahí. Incluso llegaron a atacar a algunos socios como, por ejemplo, o cercanos como los rusos o los chinos. Pero, bueno, el asunto es que los hutis han convertido el Mar Rojo en su gran negocio. Ahora mismo se revela que están cobrando un millón de dólares por cada buque que pasa por ahí para que no le disparen, ¿sí? Como si ellos fueran los dueños del Mar Rojo. Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que los hutis han convertido el Mar Rojo en un gran negocio, el que ya les ha generado 2.000 millones de dólares. Cada mes reciben ellos 129 millones aproximadamente de dólares. Perdón, 180 millones de dólares por mes. 180. Según lo que reportan, los rebeldes hutis se están extorsionando hasta el momento. Han generado 2.000 millones de dólares el último año. Las líneas navieras, a cambio de no atacar a los barcos del Mar Rojo y el Golfo de Edén, según lo que reportan, han estado generando o pagando al menos un millón de dólares por barco. El estudio, pues, ha logrado esta investigación de un panel de expertos en Yemen. También han determinado cómo está funcionando ahorita la seguridad de esa zona, en la que las fuerzas navales, las fuerzas de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, de Israel, etcétera, ¿no? No han logrado detener o contrarrestar estas fuerzas a tal nivel, pues, de que las empresas prefieren pagar, las navieras, ¿no? Prefieren pagar. Desde noviembre del 2023, los hutis han estado atacando con drones, misiles y embarcaciones. No empezaron en octubre como si empezó Hamas o empezó Hezbollah atacando a Israel. Ellos tardaron un poquito más y en noviembre, pues, dieron el aviso de que mientras siguieran los ataques hacia Palestina, ellos iban a estar atacando a los buques comerciales en el Mar Rojo. En un principio, insisto, los de interés israelí, pero después atacaron, pues, a todos, ¿no? A tal nivel de que sí han generado efectos en Israel. O sea, hay que recordar que el puerto de este que está aquí, este puerto, vamos a acercarnos tantito, de Elliot, ¿no? Este puerto que está aquí ha estado en crisis y han tenido que cerrar algunas de las empresas que se encargan precisamente de recibir los buques cargueros. Han tenido que cerrar, pues, porque simplemente ya no están llegando tantos barcos como antes. Entonces, ante toda esta situación, ante todo lo que está generándose en esta región, muchas navieras o empresas israelíes han tenido que vender sus barcos porque no les conviene tenerlos porque genera problemas en esta región. ¿Qué es lo que pasa para aquellos que no han estado en ningún directo, digamos, de lo que comentamos sobre esta zona, sobre este lugar? Pues, bueno, es que imagínense ustedes que vienen barcos o productos de Asia hacia Europa. Por aquí tienen que pasar. Si no, tendrían que darle la vuelta por todo África, darle toda la vuelta para llegar, por ejemplo, a Europa. O al revés, cuando Europa quiere vender algo hacia Asia, pues tienen que pasar por aquí. Aquí hay un canal, que es el canal de Suez. Si nos acercamos, miren ustedes. Entonces, por aquí, por este pedacito, sí, obviamente también Egipto recibe mucho dinero por pasar por aquí. Es como el canal de Panamá, no más que acá es el canal de Suez, bueno, por ahí pasan los barcos, atraviesan el Mar Rojo y pasan por donde están los yemenís y los somalís, pero miren este pedacito. En este pedacito que estamos viendo son aproximadamente unos 40, 50 kilómetros de distancia de lado a lado. Entonces, es muy sencillo para los yemenís poder determinar cuándo está pasando un barco por aquí. Aparte de todo esto, los iranís les dan información satelital de dónde están exactamente los barcos en tiempo real. Entonces, los yemenís saben perfectamente dónde están los barcos, cualquiera que pase, en tiempo real. Y ellos, pues, de repente disparan, tienen estos misiles antibuques que pueden llegarte a hundir un barco. Han hundido, si no me equivoco, dos. Tienen algunos rehenes, por cierto, desde hace tiempo ya y no los han soltado hasta el momento. La mayoría de los principales compañías navieras han preferido desviar sus portacontenedores y petroleros de la región y los mandan por África. O sea, la mayoría está gastando más dinero y mandándolos por África y tardándose más tiempo. Pero hay algunos que no han querido hacerlo y han estado prefiriendo pagar la extorsión. Esto, esta cantidad de dinero, pues, le está generando una entrada importante a este grupo que, pues, esto le mantiene y le da más poder. Entonces, también ese es un tema, pues, crítico, ¿no? Mientras tanto, pues, vámonos a otro asunto de lo que está pasando con Trump. Porque, bueno, empieza a llamar la atención y todo el mundo, pues, empieza a revisar qué promesas hizo el expresidente Trump, que ahora es presidente electo. Ya, por cierto, está aceptado por Biden y por Kamala. Al rato vemos qué es lo que dice Biden, qué es lo que dice Kamala al respecto. Pero el exmandatario consiguió los más de 270 votos electorales. Si no me equivoco, quedó en 194. O sea, aparte, pues, bueno, este se llevó bastantes votos en los últimos datos. Según lo que reportan el gobierno, el futuro gobierno de Trump, que empezará en enero, tiene cinco propuestas que les va a iniciar desde el día uno. O sea, desde el día que empiece Donald Trump, sí, desde el primer día, se van a dar cinco medidas que, pues, obviamente, llaman la atención, ¿no? De entre estas, el Departamento de Justicia informó a principios de octubre que 1,532 personas fueron imputadas a nivel federal por delitos asociados al ataque de Capitolio. 571 fueron acusados por agredir, resistirse o impedir el paso a agentes o empleados. Esta sería posiblemente una de las medidas que va a hacer. O sea, perdonar a una gran parte de los que participaron el 6 de enero del 2021 cuando quisieron tomar el Capitolio. También va a despedir al fiscal Jack Smith. Según lo que reportan, Trump ha dicho que va a despedir desde el día uno al Jack Smith, el fiscal que lo acusó de dos casos federales. Vamos a decir como vamos a decir que es como la venganza, no va a ir contra el fiscal. Eso también ha sido otro de los puntos que ha dicho. También acabar con el Green New Deal del día uno, la iniciativa política pública presentada por Alejandra Ocasio Cortés y el senador Ed Markey en busca de mejorar el medio ambiente. Bueno, pues desde el día uno van a quitar la propuesta de este nuevo trato verde, ¿no? Dice voy a plasmarlo en una orden ejecutiva, va a terminar el primer día. O sea, el primer día, adiós a esta, pues a este apunte hacia la ecología, ¿no? Esto simplemente se va a quedar. Él dice que es una estafa y que simplemente, pues eso va a quedar fuera. Bueno, parte de la propuesta que hace, ¿no? También, bueno, otro asunto que llama la atención es el tema de Green Cards para los graduados. A pesar de sus declaraciones sobre los migrantes de Madison Square Garden, Donald Trump afirmó durante su, durante un podcast en lo que se llama All In, publicado en junio, dijo que daría Green Cards a los no ciudadanos estadounidenses tan pronto como se gradúen de la universidad. Y eso es un tema interesante porque aunque muchos lo ven como un antiinmigrante, pues al parecer podría dar Green Cards a aquellos que se gradúen de la universidad. O sea, vamos, hay un extranjero que está viviendo en Estados Unidos, que está estudiando una carrera, se gradúa y en ese momento automáticamente le darían una Green Card, o sea, un permiso para trabajar. Y eso, pues es una visión muy distinta en la que buscarían sí tener migrantes, pero migrantes muy preparados, migrantes universitarios. Bueno, esto también, pues, llama la atención. Y si cualquiera que se gradúa de una universidad, si estudia ahí, al menos durante dos o cuatro años, o por ejemplo, si obtiene un doctorado, una especialización, pues ellos le darían la opción de trabajar ahí de manera inmediata. Es un tema interesante, es un tema interesante. Y bueno, pues vámonos a otro asunto también importante, digo, de los temas controvertidos. Creo que este fue el tema más, más interesante para mí. Pero bueno, vámonos a otros asuntos importantes. Gracias por ver el video.